hola chicas bienvenidas a todas a mi canal en esta oportunidad vamos a hacer este conjunto de bebé la talle de 0 a 3 meses el conjunto completo consta de cuatro tutoriales en este tutorial vamos a hacer las botitas al final del vídeo les voy a dejar el link del pantaloncito gorro y jersey a juego también en descripciones les voy a dejar el link de los otros tres tutoriales de materiales utilicé lana de color gris y lana de color lila que ya se me han terminado y solamente me han quedado estos restos y un ganchillo de 3 milímetros empezamos a tejer la bota y vamos a poner 15 cadenetas ya tejí las 15 cadenetas ahora tejemos una cadeneta más y a partir de la segunda cadeneta vamos a hacer 4 bajos ahora vamos a tejer 5 medios puntos altos ahora vamos a tejer 2 puntos altos o 2 varetas en un mismo punto 2 puntos altos o 2 varetas 2 puntos altos en un mismo punto 4 puntos altos en el punto del extremo y acá vamos a repetir lo mismo que hemos hecho en este lado 2 puntos altos en un mismo punto 2 puntos altos 2 puntos altos en un mismo punto 5 medios puntos altos 2 puntos altos en un mismo punto altos en un mismo punto 5 puntos bajos y un punto bajo en el extremo y con un deslizado unimos al primer punto y hemos finalizado la primera vuelta empezamos la segunda vuelta subimos con tres cadenetas y vamos a tejer 15 puntos altos o 15 varetas 15 puntos altos ahora vamos a tejer dos puntos altos o dos varetas en un mismo punto cuatro veces este mi primera vez dos puntos altos o dos varetas en un mismo punto dos veces listo he tejido dos puntos altos en un mismo punto cuatro veces ahora tejemos 16 puntos altos 16 puntos altos ahora vamos a tejer cuatro puntos altos en el siguiente punto de esta manera y con un punto deslizado unimos al primer punto y hemos finalizado la segunda vuelta de la suela ahora vamos a tejer una vuelta de puntos bajos tejemos los puntos bajos por toda la vuelta seguí tejiendo la vuelta de puntos bajos estoy casi por finalizar con un deslizado uno al primer punto y hemos finalizado la suela y la tercera vuelta de la botita subimos con tres cadenetas y vamos a hacer toda la vuelta en puntos altos tomando solo la lazada de atrás así solo esta lazada para marcar la suela con la hebra de adelante nada más toda la vuelta la tejemos en puntos altos tomando la lazada de atrás seguí tejiendo la cuarta vuelta de puntos altos tomando solo la lazada de atrás y ya casi estoy por finalizar con un punto deslizado unimos al primer punto y hemos acabado la cuarta vuelta para la quinta vuelta subimos con tres cadenetas y lo único que vamos a hacer es una vuelta de puntos altos o una vuelta de varetas hacemos toda la vuelta en puntos altos cortamos el hilo porque luego trabajaremos la parte de adelante de la botita así terminé la vuelta de puntos altos corte el hilo y lo escondí y ahora vamos a empezar a trabajar la parte de adelante de la botita enganchado el hilo color lila o rosa chicle y vamos a tejer esta parte de adelante vamos a tejer utilizando los ocho primeros puntos centrales y en cada vuelta vamos a tomar o tejer un punto de cada lado de aquí y de aquí y a la vez vamos a tejerlo tomando solo la hebra de adentro para que se nos marque el filo así entonces el tejido lo partimos por la mitad contamos como vamos a utilizar los ocho puntos centrales contamos 1 2 3 4 más los cuatro del otro lado son mis ocho puntos pero anudo el hilo en el quinto punto porque vamos a tejer el inicio tomando un punto de cada de este lado y finalizamos con un punto del otro lado empezamos a tejer la botita paso la lazada y paso la lazada por el primero de los ocho puntos de adelante sólo tomando la hebra de atrás y pasamos la lazada este es nuestro primer punto bajo de los ocho centrales hemos tomado una lazada del costado y ahora vamos a tejer los ocho centrales este es el número 1 2 el tercero tomando sólo la hebra de atrás 4 7 el octavo pasamos la aguja sólo por la lazada de atrás y volvemos a pasar la aguja tomando la lazada de atrás y pasamos el hilo junto ya tenemos nuestros ocho puntos centrales y lo que hemos hecho es tomar una primera lazada de este lado y otra del otro lado seguimos para la segunda vuelta enganchamos tomando la hebra de atrás en el punto del costado volteamos el tejido y ahora vamos a enganchar en nuestro primer punto bajo de los ocho y pasamos la lazada y hemos tejido nuestro primer bajo tomando la hebra del costado mi primer bajo vamos a hacer en total ocho 7 este es mi octavo bajo este hilo lo escondemos enganchamos la lazada y ahora vamos a pasar la aguja tomando solo la hebra de adelante del costado y pasamos la aguja y hemos finalizado nuestra segunda vuelta de la parte delantera para la tercera vuelta tomamos solamente la hebra delantera así volteamos el tejido y enganchamos en el primero de los ocho puntos pasamos la lazada y tejemos este este es el primero de nuestros ocho bajos 7 el bajo número 8 paso la lazada y paso tomando la hebra del costado perdón la hebra de atrás de esta manera y tejo he finalizado mi tercera vuelta para la cuarta vuelta engancho tomando la hebra de atrás del costado volteo el tejido inserto en el primero de mis ocho bajos paso la lazada y he tejido mi primer bajo tomando la lazada de ambos lados de adelante y del costado paso mi bajo número 1 2 7 y mi bajo número 8 engancho el hilo paso la lazada busco mi punto del costado que es este tomando solamente la hebra de adentro paso la lazada y así lo tejo como si se tratara de un bajo y ya hemos tejido cuatro vueltas en total haremos siete y cortamos el hilo de color lila o rosa chica mi vuelta número 5 paso la lazada por el costado inserto en el primero de mis ocho bajos paso la lazada y paso la lazada y he tejido mi primer bajo uno 7 8 bajos paso la lazada y paso también la lazada por la hebra del costado y los tejo juntos he finalizado mi quinta vuelta en total tejeremos siete vueltas la vuelta número 6 enganchamos el hilo tomando la hebra del costado enganchamos en el primer bajo y lo tejemos este es nuestro bajo número 1 7 8 bajos y listo he finalizado mi vuelta número 6 y la última la vuelta número 7 cogemos la hebra del costado enganchamos en el primer bajo la pasamos este es mi bajo número 1 este es mi bajo número 1 7 mi bajo número 8 enganchamos en la lazada del costado la tejemos juntos y he finalizado mi vuelta número 7 he finalizado la vuelta 7 aquí cortamos el hilo y vamos a tejer la parte de arriba de la botita tenemos 1 2 3 4 5 6 7 vueltas he enganchado el hilo gris en la parte central y de atrás y vamos a empezar a tejer la vuelta del pasacinta subimos con tres cadenetas que reemplazan a mi primer punto alto tejo una cadeneta más salto un punto en el siguiente un alto y una cadeneta y una cadeneta y es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta un alto una cadeneta saltamos un punto y lo hacemos para hacer el pasacinta y con dos y con dos Listo, terminé de tejer el pasacinta con un punto deslizado, unimos al primer punto y aquí, aquí lo que vamos a hacer es tejer una, dos, tres vueltas de puntos altos o puntos varetas con el color gris y cortamos. Lo hacemos de la siguiente manera, subimos con tres cadenetas y tejemos un punto alto o un punto vareta en cada punto, uno sobre el alto y uno en las cadenetas, nada más. Un alto sobre el alto y otro sobre las cadenetas, de esta manera. En total tejemos tres vueltas y volvemos. He tejido las tres vueltas de puntos altos o varetas con el hilo gris, he cortado el hilo, ahora he enganchado el hilo de color contraste y vamos a hacer una vuelta de puntos bajos por todo el borde, cortamos el hilo y hemos finalizado nuestra botita. Así, vamos a hacer toda la vuelta de puntos bajos y cortamos el hilo. Finalmente así nos quedaron nuestras botitas, son muy fáciles de tejer, podemos tejerlas en la combinación de color que nos guste más. Entonces, yo terminé de hacer la vuelta de puntos bajos, le corté el hilo, lo escondí y le puse una cinta. Este es el conjunto completo, es muy bonito, las invito amigas a que lo hagan. Si les gustó, les pido que me den un te gusta, se suscriban a mi canal. Cualquier duda o comentario, escríbanme que yo les respondo. Y si quisieran el conjunto en otra talla, también escríbanme para decirles las indicaciones para que lo puedan hacer. Muchas gracias.